Gracias por el éxito. Tuve que ser alguien venir desde Nueva York a organizar el Festival Latino. Gracias y que Dios los cuida a todos ustedes. Se despide su servidor, Jesse Navarro. Gracias, Jesse Navarro. Gracias, Jesse Navarro. Feliz y contentos. Así me gusta ver mi gente. La verdad, yo súper contento de estar aquí. Ya como mencionaba ella anteriormente, tuve la oportunidad, la bendición de estar aquí con todos ustedes el 9 de febrero de este año después de ganar un tremendo caso histórico que le abrió la puerta a tanto, tanto joven estudiante que tiene el sueño de ser un abogado, ¿verdad? Y ahorita trabajando fuertemente en la SD 1159 aquí en California para abrirme la puerta a maestros, a doctores, a proyectos, estilistas, todo lo que requiera una licencia, ¿verdad?, para salir adelante. Y pues la verdad, feliz y contento que en la última ocasión no hubo la oportunidad de que mis padres y mi familia me acompañara. En esta ocasión tengo la bendición de que están aquí conmigo. Y la verdad, súper, súper contento también que, a pesar de que no pensaba que iba a poder, y sé que no le gusta a lo público, pero mi novia también me acompaña a ver. ¿Me puede levantar? O si no, ¿te vamos a poner a bailar el guaca-guaca, eh? Muchísimas gracias a todos ustedes. Fue un día tremendo, muchas bendiciones. Y verlos aquí y tener el cariño de ustedes, se les agradece. Que Dios los bendiga. ¡Y que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Esperamos por ahí que lo escuchen. Y lo aprecien porque es una historia, la verdad que, de escuchar, de admirar. Échale, pariente, échale. Y nos vamos hasta Michoacán, oiga. ¡Y viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Historias de estas hay pocas, vale la pena contarlas. Estamos de California, se nunca vas a olvidarla. Se ha quedado en los archivos de la corte americana. A los cinco años de edad, él ya conocía el norte. Llegó bastante pequeño, y no traía pasaporte. De familia muy humilde, pero de grandes valores. Se retachó pa' su tierra, y prometió regresar. Al paso de algunos años, el norte volvió a pisar. Trabajó un tiempo en los campos, luego se puso a estudiar. Para mencionar su nombre, voy a quitarme el sombrero. Es un hombre muy valiente, también humilde y sincero. Se llama Sergio García. Michoacano cien por ciento. En el año 2009, al fin se pudo graduar. Como no tenía papeles, enciendó el juego ni legal. Sus sueños por superarse, pensó que iban a acabar. Año del 2014, fecha exacta el 2 de enero. Le dan un caso a la corte, anciendó el un ilegal. Inteligencia y coraje, juntos lo hicieron triunfar. El frero nadie se ofenda, por lo que dice el corrido. Que todos los dos escribieron, con respeto a un gran amigo. Por cierto, gran mexicano, con mucho orgullo lo digo. Que suele fuerte la banda, que soy la Juan Colorado. Desapenme una botella, ahora que estoy persegando. Que me toquen un corrido, que me toquen el tarazo. Año del 2014, fecha exacta el 2 de enero. con el corrido de acento gracias amigos, espero que te haya gustado